Hola, bienvenida a tu canal Marito Meek, yo soy tu amiga Marito de Chocolate y comenzamos. Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a tu canal Marito Meek. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este collar que está ahorita en mucha tendencia, lo he visto en muchas revistas, yo creo que si yo puedo hacerlo, tú también puedes. Está hecho de un disco compacto que reciclé, ya no servía y pues le di este uso. Muy bien, pues ahora vamos con el material y el procedimiento de cómo hice este collar. Cerillos y aguja, lima para uñas, pinzas para bisutería, lapicera, un disco compacto, esmalte para uñas color negro, tijeras y cadena color oro. Procedimiento En el disco dibuja tres triángulos grandes y dos medianos. Recórtalos con las tijeras, lima las orillas para quitar el filo y bordear las puntas. Con los cerillos calienta la punta de la aguja y haz dos perforaciones en el triángulo, uno a cada lado. Estas perforaciones las harás en todos los triángulos. Pinta los triángulos con el esmalte color negro. Las argollas te servirán para unir las esquinas de los triángulos. Coloca los tres grandes en el centro y un mediano a cada lado. Pon una cadena uniéndola en los triángulos medianos. Súper fácil y rápido, hemos terminado nuestro collar. Bueno, pues aquí estuvo este ideal, espero que te haya servido, que lo pongas en práctica. Este video lo quiero dedicar a mi amigo Legabrothers, por aquí les dejo su canal, él hace monólogos y están muy divertidos, así que te dejo el link para que lo visites, te suscribas y pues lo apoyes. En la cajita de información te voy a dejar mis redes sociales para que me sigas en Facebook y en mi blog. Me despido de ustedes, muchas gracias por su atención. Nos vemos en un video más aquí en tu canal Maritónil. Yo soy tu amiga Maritónil Chocolate y les envío muchos besos de chocolate. ¡Nos vemos!